Estos imanes son ideales para hacerlos en el colegio o para finalizar un curso como proyecto final. Para realizar estos imanes vamos a necesitar de los siguientes materiales. Una paleta de helado, un retazo de fieltro de 10 cm x 8 cm, un retazo de fieltro de 5 cm x 5 cm, media perla, un corazón de foami, un imán para la nevera o refrigerador y aplique ese plástico para decorar. Comenzaremos haciendo la florecita para ello vamos a necesitar de un círculo cuya medida es de 3 cm de diámetro. Vamos a marcar acá con nuestro bolígrafo. Vamos a marcar 6 de estos y también tengo por acá el patrón para una hojita que lo vamos a trasladar acá al fieltro en color verde. Van a ser 2 y 6 de estos. Una vez que tenemos esto marcado recortamos y yo tengo acá este paso adelantado. Tengo mis 2 hojitas. Y los 6 círculos. Ya esta florecita la hemos hecho en tutoriales anteriores, fueron nuestros primeros tutoriales y aquí la vamos a hacer un poco más rápido. Tomamos un círculo, doblamos a la mitad y por una de las puntas voy a introducir la aguja. Así vamos a ir colocando todos uno al lado del otro. Y bien, ya teniendo todos aquí voy a buscar el nudo del primer pétalo y voy a devolver la aguja. Alamos y sello aquí en la parte de atrás. Y para darle más forma a nuestra florecita vamos a pegar cada pétalo de ladito. Uno al lado del otro. Vamos a ver más. ... ... ... ¡Gracias! Bien, tengo aquí mi florecita lista En el centro le voy a colocar una media perla que tengo acá Y la voy a dejar por acá Para decorar las flores, los pétalos, perdón Vamos a colocar aquí en la basecita un punto de silicón Y voy a doblar hacia arriba Para que se vea con más forma de hoja Bien, aquí tengo el plástico Esto lo tenía yo guardado allí, no sabía para qué utilizarlo Y se me ocurrió decorar las hojitas de este imán con este material Lo puedes conseguir en las mercerías, lo venden por metro o por rollo Es plástico, por un lado es plateado y por el otro dorado Recorte dos de él Tú puedes colocarle esto o perla corrida Lentejuelas O lo que tengan a la mano Es muy parecido al material de la lentejuela Bien, tengo acá el corazoncito en foami Escarchado, diamantado Y aquí le voy a colocar un mensajito Que he recortado Dice te amo mamá Lo puedes colocar Felicia de la Madre O el que te guste Lo vamos a pegar aquí con silicón líquido Aquí le puedes colocar El nombre de la mamá también Y tenemos esto por acá también La paleta Puedes comprar la que viene en color natural Madera, las puedes pintar Así yo lo hice O también puedes comprarlas ya de una vez pintadas Y te ahorras este paso Bien, voy a colocar en la florecita Una hilera de silicón caliente Desde el pétalo de arriba hasta la mitad del de abajo Allí voy a pegar la paleta Aquí en esta partecita del centro Vamos a colocar nuestro imán Puedes comprarlo así Circular, sería estupendo que lo encontraras así O el que viene por metro Que también te puede servir Esperamos a que seque Y bien, volteamos para pegar las hojitas Voy a colocarlas aquí en el centro Hacia un ladito Y de este lado voy a colocar el corazón De manera que cubra aquí La base Y no se vea sucio nuestro trabajo Colocamos un poquito de silicón aquí Y pegamos Y bien, así de esta forma Ya tenemos listo Nuestro imán con flor de fieltro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!